Señores, se ha desatado una gran polémica entre estas dos presentadoras que realmente Andrea Legareta no es la primera vez que es acusada de despedir a personas que trabajan a su alrededor de un programa porque supuestamente tiene una relación con un fuerte ejecutivo en el mismo programa que trabajan. Realmente es el caso de la presentadora Agnek que vamos a escuchar a continuación lo que ella dice, las acusaciones y que está dispuesta a demandar a Andrea Legareta porque realmente ella dice que se ha sentido muy dolida por las palabras que frente a sus hijos ella ha escuchado y también acusa a Andrea por lo que se escucha es que ella tiene dolor porque ella estuvo también con la pareja de Agnek. Realmente es un dime, es un direte. Vamos a escuchar primeramente las palabras de Agnek y después vamos a escuchar la respuesta que le da Andrea Legareta. Realmente es un dime, un direte. Recordemos que la presentadora Agnek hace 16 años que salió del programa hoy y todavía siguen los conflictos a flor de pierre donde ella dice que puede demandar a Andrea en cualquier momento porque ella sí tiene prueba de lo que está hablando y le está acusando de ella despedir las personas que trabajan a su alrededor para ella quedarse con el poder absoluto. Vamos a escuchar a continuación. Te invito a suscribirte al canal, que le dé like al video. Vamos a escuchar primero la versión de Agnek y luego vamos a escuchar la versión de Andrea Legareta. Bendiciones. Escuchemos. Te cansas de que la gente abuse de que eres una buena persona, te cansas de que la gente abuse de que no te quejes, de que te den lo que te tienen que dar por ley y lo que te corresponde, te cansas de que te corran en algún momento de algún proyecto sin ninguna explicación y sin ninguna liquidación, sin ninguna compensación, te cansas. O sea, todas esas cosas que van pasando en la vida, hasta con la gente que trabaja en tu casa. O sea, me refiero a en general, no a gente conocida o que ustedes sepan quiénes son. Entonces, bueno, la vida es así. La vida no es justa. Al principio me afectaba mucho, me daba mucha tristeza porque yo lo que hago es ayudar a la gente que pueda. Siempre le pido a Dios que me dé mucho para poder dar mucho y para poder ayudar. La que tiene más satisfacciones al ayudar soy yo. Yo soy la que mejor me siento cuando puedo ayudar a alguien. Pero bueno, el caso es que no, tampoco me sobra para poder ayudar a todo el mundo, pero sí le he dado trabajo a mucha gente. Trato de que la gente esté bien, procura mis amistades. Entonces, la gente que se mete conmigo. Yo estuve, fíjate, yo estuve en hoy hace 16 años. Entonces, yo creo que alguien esté hablando de mí hace 16 años, de un chisme pedorro que salió de una productora de Quinta y de una conductora que está ahí porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón que todo el medio artístico lo sabemos. Nadie debe poner cara de sorpresa porque todo el mundo lo sabe y tú lo sabes, Anita, y lo sabemos todos. Entonces, me da mucha flojera porque no sé a qué se refiere a ella con lo que dijo de mí, pero a lo que se refiere, pues que muestre sus pruebas, porque yo sí tengo pruebas de lo de ella y de muchas cosas más. Pero es una persona tan insignificante para mí en mi vida que la verdad, o sea, mis hijos me dicen, ¿es la que mi papá es su jefe? Entonces, imagínate nada más ser tan estúpida para ponerte a hablar mal de la mamá de los hijos de tu jefe. Pues no hay que tener este... Entonces, yo creo que yo soy una persona de paz, yo soy una persona que me llevo bien con todo el mundo. No me gusta hablar mal de la gente, aunque en la mesa donde yo esté, estén hablando mal, si no me consta. Yo creo que a mí me gusta sentarme en mesas en donde se hable de ideas y de proyectos y no de chismes y de amantes y de vidas de gentes que si apenas puede uno con su vida estar hablando de la vida de los demás, con los años aprendí que no tienen ningún caso. Entonces, nunca pensé contratar abogados. Tengo ya un equipo de abogados muy fuerte, he ganado muchas demandas a mucha gente, que no voy a decir sus nombres, pero he ganado todas las demandas que he puesto de tres años para acá. Entonces, es como reacciono ya, ¿no? Yo simplemente cuando no me parece algo, pues que lo demanden. Simplemente si no tiene pruebas de lo que está diciendo y pues así que les quiten una lana y así la podemos donar a algo que valga la pena para gente idiota que nada más está hablando puras estupideces y que tienen una cola que les pisen gigante, ¿no? Como todo el mundo lo sabe. Claro. O sea que la vas a demandar. El año que entra recibirá la demanda. Pues mira, no sé si a ella, por eso te digo, no digo nombres, he demandado a muchísima gente y la gente que se meta conmigo, pues los demandarán. Ya no sabremos qué pasará, pero que se encarguen mis abogados. Yo no pienso desgastarme en gente. Tengo tres hijos, Anita, que saco adelante sola, que me preocupo mucho por ellos, que creo que lo he hecho muy bien, que son mi mayor orgullo y toda mi energía está concentrada en ellos y en mi trabajo para poderlos sacar adelante y para no consentirlos ni echarlos a perder, pero sí por lo menos poder hacer una vacación bonita y poderles dar la vida que ellos se merecen. Entonces, para yo estar, es como en los aviones, ¿no? Que te dicen, ponte primero tú la mascarilla y luego pónsela a los demás. Entonces, si yo me estoy peleando con todo mundo, que además yo no me meto con nadie, pero la gente se pelea, no sé por qué. Yo soy muy neta, por eso mi programa se llama Neteando. Y la gente que no te suma y que solo habla para criticar y te inventa cosas y lo que sea, que me han puesto cosas ridículas, como que me casé en algún momento de mi vida por interés cuando yo me casé con la persona que me casé, pues no tenía nada. Yo me enamoré de la persona nada más. Pues no tiene ni caso contestar, ¿no? Porque la gente, la gente, mucha gente desgraciadamente tiene una vida muy triste, se refugia detrás de la foto de un huevo de las redes sociales. Y uno que se está partiendo la madre todos los días. Sale de hoy, fue a ver a mis niñas a Ani, o sea, había una relación linda de respeto. Entonces, por eso cuando yo vi eso, me sacó mucho de onda y le escribí. Hubo un mensaje donde le puse, oye, güera, ¿qué pasó? ¿Publicaron esto? Yo supongo que... O sea, te lo pregunto, porque a veces están inventando cosas. Yo supongo que, pues, si tuvieras algo que decirme, pues me lo dirías. Así fue. Y entonces ella me respondió de una manera muy agresiva, muy... Me sacó mucho de onda. A lo mejor hay gente que le dijo, ah, Andrea fue a rajar, o Andrea y fulanita, y fulanita, y fulanita. O sea, como que ella prefirió pensar eso que asumir el resultado de la decisión que ella tomó, ¿sabes? Así mismo.